¡Suscríbete al canal! 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 ¡El rayo! Exacto Estos dos lo voy a hacer bien rápido así que... ¿Quién paga más? Hemos visto a quién paga más Vale Si no hubiese uno de matar... Joplitas espartanos, pues... Hola Pues iría con... Con espartas, ¿sabes? Parece que no sale más rentable, pero... Misión de 70.000 de experiencia Quiero decir Eso se respeta Por acá Por allá Por allá ¡Venís a mí! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Esos cuentan o...? ¡Scríbete! Pero así vamos a tardar la vida No, así vamos a tardar la vida En hacerlo No vamos a hacerlo así No vamos a hacerlo así en la vida Cuando dices el primero te refieres al origin O cuando te refieres al primero, te refieres al primero Imagino que el origin A ver Ah, el primer Assassin En el primer Assassin no había habilidades O sea, aquí Estaba el contraataque Está rotísimo Y de hecho Nosotros tenemos ese contraataque ¿Vale? Porque Aunque nos Aunque veas que vamos con ropa De la época Vamos con Con la ropa de Echeutitore Con lo cual Se podría decir que tenemos el superpoder Que tenía esa gente del pasado De esa saga principal Que es básicamente Contraatacar Lo que se hacía Es matarlos Era genial Sí, sí, sí Ya te digo Ahora Ahora nos estamos haciendo el 100% del Odyssey Porque es una cosa que teníamos que Atascada de meses Y me quiero pasar los DLCs Que tienen que ver con La primera ojo oculta Y cosas así Yo ahora me los estoy pasando en PC Ahora mismo estoy en PC Y ni tan mal La verdad Ahora mismo estoy en PC 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 Vale 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 Aquí somos poseedores En el Odyssey En el Odyssey Tenemos la La lanza de Leónidas ¿Vale? Que es Izu Es que soy admin ¿Sabes? Entonces hice un Barrabanis Un Super Banis ¿Sabes? Ellos no me pueden hacer nada Pero yo les puedo matar Si quiero Solo que vamos a ser benevolentes Un Huaker También, también O sea, todo depende de quién le preguntes Por repito Espera, no te voy a engañar No quería pinchar al perro primero Pero Hola 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 Dime No sé de lo que me estás hablando ahora ¿Me puedes mandar un mensaje? En Discord Diciéndome a lo que te refieres Porque Si te digo que me he perdido No sé de quién me hablas Ahora mismo No sé de lo que te refieres Oh no Claro, a ver Es que Aquí Aquí Hay muchos clipes De esos Pues Aaron Me tendrás que explicar cuál Me tendrás que explicar cuál ¿Esto es una entrada de un túnel o algo? A ver, nos falta un cofre. Ah, ahí está. Vale. Vale. Hay un montón de habilidades que están guapísimas, o sea... Y te crea bastante originalidad para poder terminar todo. Lo cual llega un momento en el que se agradece, la verdad. ¿Por qué? Vale. Ay, hola. Vamos. Vale. 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 Los capitanes... Viendo el tiempo, creo que esto es lo último que vamos a hacer hoy. Odio, ¿verdad? ¿Qué? Ok. ¿Hay alguien aquí? Vale, vamos a ir limpiando poco a poco. ¿Hay alguien aquí? Una vez que apaguemos la alarma, en verdad, el resto ya es coser y cantar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. No, 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 no. No, 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 no. De hecho, tú que estás solo me vas a servir para ganar adrenalina. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De hecho, tú. Ahora los espartanos llevan menos ventaja. Oye, que vas a tener? Ay, que rico Yo quiero Comparte Sista Vale Vale Y vale Pues con este Un biocoche Ya tenemos por las 8 Ha sido buen directo El de hoy Así que esta es la foto de hoy Y con eso me he ido O vamos a hacer un raidito a alguien Y ya estaría A ver Vamos a hacer un raidito a la foto de hoy Chao, chao Muchas gracias por haber estado aquí hasta el final Como siempre Y a disfrutar